La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto al exfutbolista Xavi Alonso de tres delitos contra la Hacienda Pública relativos a los ejercicios de 2010, 2011 y 2012. La Fiscalía de Madrid le acusaba de no tributar bajo la supuesta apariencia de una cesión de explotación de derechos de imagen a una sociedad. Los magistrados se pronuncian en contra de la postura de la Fiscalía al determinar que resultó ajustado al régimen fiscal y que los hechos no constituyen delito. Así consta en una sentencia en la que se exonera al entrenador y a los otros procesados, Iván Zaldúa e Ignasi Maestre, de los delitos por los que les acusaba la Fiscalía de Madrid. El exfutbolista nunca quiso llegar a un acuerdo con el Ministerio Público en el juicio que se celebró el pasado 9 de octubre. Xavi Alonso defendió que siempre había pagado lo que le tocaba, alegando que su actitud su asesor fiscal le planteó crear una sociedad para la cesión de derechos de imagen al ser una práctica habitual.